Bienvenidos a todos quienes están participando en este importante evento organizado por los estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas con motivo de los 44 años de haberse fundado esta escuela y de todo ese legado que le ha dejado al país, América Latina y el mundo. No olviden que la asesora política del reciente presidente del Ecuador es egresada de Ciencias Políticas. La importancia que tienen nuestros egresados en la conducción de todas las instituciones públicas y privadas a las que les ha tocado trabajar. Hoy lo que estamos mirando, señores, es algo similar a lo que apreciamos cuando trabajamos el Congreso del Café. En aquel momento hablábamos de las relaciones entre la universidad y un sector productivo. Hoy hablamos de las relaciones entre la universidad y ese país político, ese país social, ese país económico, ese país que requiere cambio para que todos tengamos mejor calidad de vida de una disciplina como es la ciencia política, que no debe verse solamente como el tema electoral, sino el tema de diseño de políticas públicas, de políticas en general.